¿Qué tal, gente? ¡Bienvenido todo el mundo a Pacify! Y bienvenidos de nuevo a la misión del bosque y episodio 7 de la serie. Bueno, intentamos de nuevo la misión del bosque junto a Kasma236 como la vez anterior y por primera vez Héctor Flippy. Dado que Héctor no lo había probado, decidimos intentarlo a ver qué tal. Ya os adelanto que las cosas no se van a dar demasiado bien, ya os lo digo. Pero sí que está un vídeo curiosete en el que descubrimos, vamos, sobre todo Héctor descubre las cosas nuevas de este mapa. Y también os adelanto que en breve traeremos otro capítulo en el que las cosas van a ser muy, pero que muy diferentes. No os puedo decir mucho más, lo que sí que os animo es a esperarlo para que le podáis echar un buen vistazo. Así que nada, gente, poco más. Os dejo abajo en la descripción, como de costumbre, en mi canal de Twitch, donde ya sabéis que estamos en directo casi todas las tardes. Y poco más, Pacify, episodio 7. Espero que os guste. ¡Te vas a cagar! No te sale como a mi cabeza. ¡Hostias! A ver, ¿quiénes soy cada uno? Yo soy el que salta ahora mismo. Vale. Cabeza, sombrero, Héctor es la pelirroja. Y eso es. Nadie entra en este bosque. Regresa. Perdón, perdón, que lo voy a leer. Voy a leer. ¡Pelirrojo! ¡Lo sabía! A ver, escúchame. Nadie que entra en este bosque regresa. Así que mantente lejos. O ella está atrapada para siempre. ¿Pero keep out qué significa? Keep out significa... 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 ¿Qué significa? Significa keep out es que te fuera, que te... Espera, esperadme, cabrones. Espera, espera, espera. Y he vuelto. Mira, Macarron, ¿has visto la sombra? Mira, la sombrita. Sí, y esas sombritas, ¿qué son? Básicamente tenemos que coger rosa, pelo y cola de perro y la muñeca. Mira qué pelo se ha tirado a la puerta. Tira para adentro. Pase, pase. Pase, pase. Espera, que leo. Si haces algo mal... Si haces algo mal, aparece detrás de ti y te castiga. Se mueven las sillas solas. Se mueven solas, sí. Mira, Héctor, esto hay que cogerlo, mira. A ver, aquí hay más. No podemos encontrar la forma de salir del boss. Pelo, pelo. Pelo, 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 pelo. Hay que coger pelo. ¿Cómo se pide? Ah, ese. Vale, vale. Ese pelo. Pelo de la bruja. Creo que la bruja, de alguna manera, está usando las almas de los niños para mantenerse con vida. Pero, ¿qué clase de pelo es ese? Es pelo del coño. Pelo de... Pelo íntimo. A los cachorros y a nosotros nos aparece la comida todos los días. Hay una muñeca aquí un poco... Muñeco, muñeco. Tengo llave que creo que es de la cocina. ¿Por qué hay movidas aquí que eran? ¿Has abierto aquí abajo? ¿A qué da miedo? No, no he abierto todavía. ¿Qué voy a abrir? No sé, pero es ruado de cojones. ¿Eh? ¿Se ha abierto aquí una puerta? Se ha abierto solita. Hay que buscar las cizallas, las cizallas. Es verdad, las cizallas. Mira, luego con las cizallas cogemos estos muñecos. ¿Cómo me agachaba aquí yo? No, a la C. A la C. No, aquí no te puedes agachar. No, aquí no te agachas. Es verdad. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, cabeza? Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Ves? Son unas tijeras de poder. Ah, es verdad. Son tijeras de poder. Mira, una rosa. He cogido una rosa. La rosalía. Hay que buscar más tijeras de estas. Sí, hay que cortar. Ah, que hay una para cada uno. Hombre, claro. Hay varias por el mapa. Mira lo que... Aquí, hola. Está abierto, está abierto, está abierto. Red Club, Red Club. ¿Pero dónde se había metido? No sé, yo me cuesta andar. ¿No me había dejado todo solo? Ya tengo la cola. Nos hemos separado mucho. Ven, Red Club, Red Club. Venga, voy. Héctor, está solo. Le va a aparecer la bruja y se lo va a comer. Mira, ahí al lado de la... ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡La bruja! ¿Cabeza, dónde estás? Me he ido para el otro lado. Estoy... Estoy a ver... Vale. Señor Héctor, ¿dónde estás? ¿Qué ves a tu alrededor? Estoy en el huerto de antes, en la... donde las tumbas. Espera, a ver si te encuentro. Estoy llegando. Estoy, estoy, Héctor. ¿Dónde estás? No te veo. Espera, espera. Aquí, mira, Héctor, aquí hay una... Vale, vale. Tienes allá. Ahora, coge al perro y cortale la cola. Con un clic. Ahí va. Ahora hay que ir a por uno de los muñecos de... Maltrato animal, por lo menos, ¿eh? ¿Tenéis pelo también? Sí. ¿El pelo también lo tenéis? Yo no. Hace unos años ya me quedé calvo. Ah, pelo de bruja. Sí, sí. Entonces, sí. Vale, coge la rosa. Vale, vale. Tengo la rosa. Ahora hay que coger las muñecas con ramas. Sí, sí, sí. Pero hay que abrir abajo. Es verdad. Espérate, vamos a abrir. A ver, a ver, a ver. Vamos por orden. Vamos por orden. Que si no, vais a liberar a la bruja. No, no, la bruja ya está liberada. La bruja ya está liberada. La bruja ya está por aquí. Ya nos hemos cruzado. ¡Aquí! ¿Qué le pasa? ¿Pero dónde coño estáis? ¡Mierda, la bruja! ¡La bruja! ¿Dónde está la bruja? La bruja, piruja. La bruja, piruja. ¿Qué no está, Casma? Está dentro. Cuando tú veas un humo como una niebla densa y un ruido muy raro... No tengo la llave, no la tengo, mierda. Es porque está ahí la bruja. ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? Yo estoy en la casa. Yo estoy en donde estaba antes. Yo también. Hola. Estoy buscando la llave para abrir... Mira, Héctor, Héctor, aquí dentro. Estaba la bruja. Mira. Hay los niños. Hay la sombra de los niños. Hay la vez que quieres que haga. Tengo la llave, tengo la llave para abrir abajo. Voy. ¿Qué quieres que haga? ¿Lo escuchas? ¡Está la bruja! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Calla, calla, casi me mata a mí. Pero que ella te va a matar. Si no le hemos visto. Es que yo sí la he visto. Es que no se la ve. Sí, se la ve la sombra, se le ve la sombra, ¿eh? Está abajo, no me deja bajar, no me deja bajar. No me deja bajar y tengo yo la llave. Me descojono. A ver, espera. Escúchame. Estoy dentro de la casa, Héctor. En cabeza. Cuidado que está en las escaleras que suben arriba. Vente, 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 vente. Vente a la entrada. No seas cagón, guacho. Vente a la entrada. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Espérate, espérate. Voy, voy, voy. Ay, 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 ay. Estoy en la entrada. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Espérate, espérate. Estoy rodeando. Uy. Estoy rodeando. A cerrar la pu... Mierda. Mierda. Sí, pues, ahora estamos jodidos como nos encierra aquí. Vale, no ha abierto. Vale, menos mal que tirar la llave. Vale, vale, menos mal. Vamos para abajo. Venirse, venirse por aquí. Ay, no, ¿qué hace falta? Abre, abre. Venirse, venirse por aquí, por aquí, por aquí. Mierda, cabeza. Está aquí, está aquí, está aquí. Cuidado, 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 cuidado. Está por aquí, ¿eh? Está ahí, fuera, está fuera. Vamos a abrir. Corre, corre. Abre, abre. A ver, espera, que me voy a acercarme. No, no, no entréis. Está aquí, está aquí. Veo mucho mito por aquí, ¿eh? Está abajo, está abajo la bruja. Vale, pues, vente. Pero es que tenemos los ingredientes ya, solo falta bajar. No, no, falta la rama. Y cola de gato. Hay que ir a por un muñeco, es verdad, es verdad. Mierda, que me persigue, hijos de puta. Cógelo. Y corre, corre. Que sale la sombra. Corre. Me la va a quitar. Voy a coger uno yo, voy a coger uno yo. Ir yendo, ir yendo, que voy a coger uno yo. Se lo ha quitado a Héctor, ¿verdad? Sí. Y viene la bruja, ¿eh? Sí. Pues ha quitado la rosa, ¿verdad? Héctor. Perdón, perdón, perdón. Que no estaba muteado. Dijo la don parraque o algo. Píllalo, corre. ¡Ay, me la ha quitado el cabrón! ¡Corro, corro, corro! Aquí hay una sombra. Sí, ese es el que tienes que huir. Vete para la casa. Mierda, el fantasma me pilla, me pilla. Corre, 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 corre. Te quedo en la casa, quedo en la casa. Tienes que bajar al sótano, al sótano, al de antes. Se abre. He clavado la primera. Madre mía. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No cojáis pociones todavía, ¿eh? Bueno, es que... Pues yo ya he cogido una. Está todo cerrado. Joder. Sí, es que está todo cerrado. Mierda, está fuera, ¿eh? Está aquí dentro, está aquí dentro, está aquí dentro. Está fuera, está fuera, está fuera. Que no puede ser. ¡Ay, que viene! Keep doing that. ¿Dónde va, guarro? Quiebrito. Voy, 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 voy. Quiebrito, que me sigue una sombra, me sigue una sombra. Aquí va la sombra. Y ahora está ahí dentro. Está ahí dentro, Héctor. Me da igual, tiro para el fondo. Tienes que bajar al sótano y hasta el fondo de la cuestión. Vale, a buscar perrito. Oh, oh. Vale, he puesto otra muñeca, he puesto otra. Me he salido de la casa sin querer. Joder, me sigue el puto hombre sombra, ¿eh? Sí, te va a seguir mientras lleves el muñeco. El puto hombre sombra. ¿Cómo coño hago para llegar al sótano? No sé cómo se llega al puto sótano. Habitación de juego. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ay, madre. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale, pero colita de perro. Me falta el pelo. A mí me falta el pelo y la colita de perro. Me cago en la madre que lo parió. Ahí lo tienes, Héctor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya está el fondo. Vas a poner todo en una piscina y una vez salga el muñeco lo empalas. Que yo voy a ir cogiendo materiales. Estas pociones te dan cosas. ¿Dónde? Dan beneficios. Al lado de la purificación. Eso es. ¿Te has cogido ya? Te sigo. No, no, no. Ah, qué. ¿Qué? Pero quiero cola. Cola antes del muñeco este. Quiero una colita. Pues hay que buscar perros. Hay que buscar perretes negros. Ay, que no se clava. Vale, se clavó, se clavó. Me voy, me voy. Me voy cagando hostias. Te sigo, te sigo. Está cambiadita la bruja, ¿eh? Aquí no hay perrete. Te sientes raro, ¿vale? Ahora soy como un monstruo. Ahora no os asustéis de mí, ¿eh? Tengo un perrete, tengo un perrete. Los perretes suelen estar más fuera que dentro, ¿eh? Tengo rosa también. De momento estoy cubierto. Yo también. Tengo pelo. Me falta el... ¿Tienes pelo, Héctor? Me falta el monstruo. No, no tengo pelo. Ni en la vida vale tampoco. Venga, pues entra dentro de la casa. Espérate, el Rey Club, espérate. Vamos a hacerlo los tres juntos. Pero sí, mientras la pongo... ¿Dónde está el pelete? Que no, pero es que luego se pierde el pobre Héctor, tío. Pero... A ver, está dentro, ¿no, Héctor? Sí, estoy buscando pelo. Vale. Pues como hay que... Faltan cuatro, creo. Vale, aquí no. Voy a ir poniendo y así ya cuando lo llevemos, lo llevamos los tres. Vale, tengo pelo, tengo pelo, tengo pelo, tengo pelo. Pues ahora salgo la principal. La principal al cementerio por un muñeco. Mierda, viene la bruja por mí. No, 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 viene por mí. Viene por mí que estoy quemando, estoy quemando cosas. Vale, voy a buscar el cementerio. La muñeca. Muñeca encantada con ramas. Vale. Mierda, la tengo yo. Hay cinco... Mierda, la tengo yo. Me mata, me mata, me mata la golfa. Necesito peluche, o sea, necesito rosa. Me necesito rota. ¿Te ha quitado la rosa o te ha matado? No, no, me ha quitado la rosa. Ah, pues vete a por una en cuanto antes. Ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ya. Héctor, ¿no te vienes conmigo? Voy, 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 voy. Y ahora cogemos el muñeco y ya está. A ver, chicos, un poco para la gente que está en mi chat, explicarle un poco de qué va la vaina esta, porque están perdiditos. Yo he dicho que hay que coger pelo de bruja, cola de un cachorro. Cola del cachorro. Básicamente es un simulador de bichos. Es un simulador raro. Un simulador de bichos. Bueno, por empalas. Voy, 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 voy. Corre, cójela por tus muelas. Ya. Ah, me pegó. Me pegó. Me la habéis quitado. ¿Esto qué es? Me la habéis quitado. Me la has quitado. Me la has quitado, su puta empalada. Héctor, empalada allí, corre. Pero, ¿dónde está? Que se la lleva. Vale, 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 vale. Ya está, ven. Yo también tenía un muñeco. Ay, su puta madre. Corre, corre, corre. Corre, no mires atrás. Uy, corre, corre, corre. Corre, corre. Uy, parrales. Te reviento. Mira, te veo los ojos por dentro. Ahora mismo soy igualísimo. Vale, tengo. Necesito un muñeco. Necesito un muñeco, chicos. Vamos a coger el muñeco. Espera, yo necesito. La cabeza. Corre, corre. Vale, voy a pillar el muñeco. Tu pelo y perrete. Corre. Ahora Héctor, sin pensar, bájate abajo en la mesa y puciones. Ay, 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 me fuñiga el muñeco. ¡Ay, su puta madre! Su puta madre. Tomada. En la mesa hay pociones que te hacen invisible y te hacen tener supervelocidad y cosas. Si queda alguna, que no sé si quedará alguna. Tomada, hijo de puta. Mierda. Estoy otra vez la bruja de los cojones. A mí me ha calzado, vamos. Venga, venga, que lo tenemos. Está chupado ya, coño. Si nos quedan... Nah, una mierda. Vale, vale, estoy fabricando otro muñeco. Me mató. No, no, no. Vale, ¿qué eres tú? Vete al lago, cabeza, sin pensarlo. No, 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 no. No, no, estoy bien, estoy bien. Es que estoy intentando coger un pelo, pero... Va, voy a por una rosa. Ay, que se cabrea. Cabrea, vete corriendo ya, Héctor. Cúbreme, cúbreme. Vete corriendo, vete corriendo. Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta, me revienta. Me va a rentar. Me ha reventado a mí, me ha reventado a mí, me ha quitado a la rosa. ¡Aaah, porre! Yo no tengo rosa, no tengo rosa, no tengo rosa. Coge una de fuera. Coge una de fuera, busca por los árboles. ¡Rosito, rosito! Busca por los árboles. Me voy al restante. Porque tengo una poción de las que te he dicho. ¡Hijo de puta! Estaba buscando a Rosa y me ha matado. Oh, pues vete al lago, cabeza, no te lo pienses. Me va a fuñigar, me va a fuñigar. ¿Dónde están las rosas, tío? Eso estoy buscando, eso estoy buscando. Me ha matado justo al lado de él, ¿sabes? Ah, si tienes aquí las cizallas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estás, la madre? ¿Dónde estén mis cizallas? Ahí en el suelo están, aquí, cabeza. Ah, vale, no lo veía. Aquí, Rosa. ¡Soy una rata! ¡Vente para acá! ¡Soy una puta rata! Esto... ¿Para acá dónde? Al cementerio. ¡Ah, vale! ¡Os veo, veo, veo! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, ven, corre, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Tírate al agua. Tírate allá al agua, corre. ¿A qué agua? Mierda, viene por detrás. ¿Aquí? ¿Ahí? Sí. Vale, ya está. Ah, reclug, vení por detrás. Ya, ya, por eso estoy corriendo. Voy a por mi cizalla. Vete por la cizalla y tienes que intentar pillar una rosa de algún árbol. Necesito pelo. Cola ya tengo. Yo tengo colita. ¡Yo tengo pelota! ¡Reclug, me vuelve a pillar la golfa, tío! Se hace va conmigo. Te tiene manía. ¿Dónde está? Y me vuelve a matar. ¡Me vuelve a matar! ¡Es que está detrás mía también! Nada, me ha pillado a mí, me ha pillado a mí. ¿Dónde se me ha caído la puta cizalla, tío? ¿Dónde se me ha caído la cizalla de los huevos? Tiene que haber más por ahí, ¿eh? Si buscas un poco, encuentras otra. Lo que pasa es que, claro, si te acuerdas del sitio... ¡Claro! ¡Mira la gatilla! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Hija de puta! Por favor. Que nos faltan tres muñecas, por favor. Me mata, me mata, me mata. Me mata el bicho este. ¡Mira su padre! ¿Dónde va la gatilla? ¡Cojo! ¿Quién es la ratilla? Yo soy ratilla. ¿Y yo? ¡Hija de puta! Me ha matado. Vamos, me ha quitado la flor. Vale. Aquí hay unas cizallas en el cementerio, ¿eh? En el cementerio hay cizallas. Las que se me han caído a mí. Pues... Está por aquí tanto vueltas. A ver, a ver, a ver. Voy a ver si encuentro otra flor. Claro, a cuantas más quememos, pues peor. Claro, pues más se cabrea. Si conseguís los ingredientes podemos ir los tres a la vez. ¿Qué coño es? Vale, no es una bruja. Eso es un bicho de esos... ¿Qué tal? ¿Dónde estaban mis bichos? ¿Dónde estaban mis puta cizallas? En el cementerio están. Las he visto yo antes. ¡Oh, mierda! Es que hay muchos cementerios, tío. Ya. Dicen el cementerio. ¿El cementerio dónde? Estaban al... No. No. Deje que lo largo no te lo explico. No. No, 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 no. Hija de perra. Espérate que he perdido las llaves y lo he perdido todo. He perdido hasta las ganas de vivir. Yo también, ¿eh? Aunque había una cizalla. He perdido, señor. Madre mía, tú. Es que no me deja tranquilo. No me deja... Está loquísima. No me hace más que raras. Mierda, otra vez a mí me ha pillado también, ¿eh? Tengo una flor, vamos, vamos. Tengo una flor, tengo una flor. Vale, estoy, 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 estoy. Me voy por otro lado y me voy a buscar otra cizalla, tío. Me tiene frito ya, ¿eh? ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Estás en el cementerio, espérate. Voy pa' allá y te digo dónde estás. En el cementerio. Me he movido, tío, pero si me he dejado tranquilo. Bueno, 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 bueno. Vete, 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 hija de puta. Te roba la gaza ya, ¿vale? ¿Dónde está Rekludo? ¿Dónde está matado? Pero cómo puede ser que me haya matado dos veces seguidas. Vete a tomar por culo, tía. Hija de puta. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre el bicho ese? Voy corriendo, voy corriendo al lago. ¿Qué? Mierda, 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 mierda. Me he equivocado. Héctor, por Dios, aguanta. Por ahí no es, ¿eh? ¿Por dónde coño es? No me acuerdo, pero por ahí no es. No me acuerdo, dices. Por aquí, por aquí. Corre, cabeza, corre. No. 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 Me cago en su puta madre, chaval. Mira qué galito más rico se va a hacer. Caldo de rata. Ponte la ratilla. Héctor. ¿Te has asustado? Yo creo que le ha dado un parraque, ¿eh? Héctor. Ay, perdón, que estaba muteado. ¿Ves? Como he dado un parraque. La madre santísima. Víjate, no tenía idea. Había un momento que he pensado, la he bugueado. Se había quedado quieta. Y Dios mío, no me ve. Y de repente me ha hecho. Y ha sido como... No me ha dado ni llegar a poner... Nos faltaban tres muñecas. Y poco más, gente. Hasta aquí, bueno, ya habéis podido ver. Hemos sucumbido ante la bruja de nuevo. La verdad que es un mapa bastante grande. Tienes que conseguir muchos objetos. Y llega un punto en el que la forma en la que te persigue es impresionante. O sea, no te da prácticamente tutía para hacer nada. O si lo haces, tienes que ser muy pero que muy rápido. Y finalmente hemos sucumbido. Hemos perdido. Pero ya digo que se vendrá un nuevo episodio de este mapa en el que las cosas van a ser muy pero que muy diferentes. Eso ya os lo puedo ir adelantando. Y nada, comentaros un pequeño inciso. Habéis visto que al principio se veía un pelín lagueado. Pero he tenido que bajar los gráficos. Es por eso que en el juego... Vamos, es prácticamente al principio. Porque el tema del lagueo es los 40 primeros segundos del episodio. Pero digo, voy a bajarle los gráficos. Total, tampoco es un juego que te exija... Que quiero decir que necesites ver unos super graficazos para... Para disfrutarlo más, por así decirlo. Y lo he tenido que hacer, no sé por qué en este nivel este juego me va así. Cuando en los otros dos no me funciona tan mal. Quizás sea por lo que digo. Porque al ser un nivel más grande me he dado un poquito más de tirones. Pero bueno, que para la próxima directamente jugaremos con los gráficos bajados para verlo como Dios manda. Así que nada gente, un episodio más de Pacify. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Y poco más. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro viviete. Chabalete escuguita.